Un tema muy importante que hemos trabajado y también agradecerle en este caso tanto al Ministro Mazzoni como a la Ministra de Educación de la provincia que junto con el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación se logró lo que tantos años, los que estamos en seguridad vial, en mi caso mucho tiempo, venimos peleando, digamos, que la seguridad vial tenga la importancia que tiene que tener transversalmente la escuela, tanto a nivel inicial, primario y secundario, dándole la importancia que se tiene que dar y eso es con puntajes a los docentes que den la materia y que eso obviamente le engrosa su currículum y le generan antecedentes para progresar dentro de su carrera docente. Nosotros siempre trabajamos con las escuelas pero la verdad que con la voluntad solamente del docente de trabajar la temática de la seguridad vial. Bueno, ahora hay un sistema distinto, el Ministerio de Educación de la provincia ha trabajado muy fuerte con esto, el Ministerio de Educación de la Nación, ya se terminó la currícula, ya estamos terminando con el nivel de puntaje que se le va a dar al docente y para el 20, 21 de octubre van a empezar las capacitaciones con más de cerca de 200 docentes que nos han informado Nación, que se han anotado en toda la provincia para dar la materia, como te digo, en los distintos segmentos de la educación, de nivel inicial, primaria y secundaria. La materia, ¿cómo se va a llamar? ¿Seguridad Vial? Se va a llamar Seguridad Vial y vamos a hacer programas, la verdad que la Ministra, la profesora Perata, nos ha dado mucha importancia al tema, queremos trabajar en algunas escuelas con algo muy particular dentro del Chubut, que teniendo aprobada la materia de seguridad vial dentro de lo que es el secundario, ya la persona tenga aprobado el teórico para hacer su licencia, porque la cantidad de horas teóricas que va a ver la materia son quizás mucho más de las que va a dar cuando va a dar el examen por primera vez, ¿no? Los chicos existieron en la conciencia ambiental totalmente distinta a la que nosotros teníamos quizás cuando éramos chicos. Esto es a lo que apuntamos fuertemente desde el Gobierno Nacional con la Agencia Nacional, pero fundamentalmente la decisión que tuvo el Gobernador, el Ministro de Seguridad y la Ministra de Educación en darle la importancia a esto dentro de la provincia y ojalá que el año que viene podamos estar en todas las escuelas con esto.